En el municipio de San Pedro de Ultepec, Lerma, la avenida Juárez, que es la principal, parece de terracería, así lo señalan vecinos de la comunidad, ya que dicen desde hace dos años el gobierno del estado, debido a la expansión de la carretera a las torres, abrió el camino dejándolo con muy mal aspecto, ya que está lleno de baches, los cuales afectan a los automovilistas. Vecinos molestos por lo sucedido piden a las autoridades terminar la obra y dejar la carretera en buenas condiciones. Está todo claro, a ver si la arreglan muy pronto, porque eso ya lleva más de un año y ninguna solución. ¿Ya las autoridades saben algo al respecto? Me imagino que sí, porque han trabajado, pero trabajan dos días y descansan tres meses. Está muy feo, se maltratan los autos y aparte cuando llueve se hace un descontrol total. Yo le pediría a la autoridad que pueda aplicarse, ya que está muy mal este acceso a San Pedro y bueno, si es necesario. ¿Cuánto tiempo lleva así la calle? Creo que lleva como dos años, entonces yo digo que sí es importante que le puedan invertir, y más porque es una zona comercial donde muchas personas del DF vienen a comprar muebles y bueno, yo digo que es... No, desde anteriormente, ¿no? O sea, ya esto viene así, tan ese que ahora es terracería en lugar de carretera. ¿Y es? Porque no estaba así. O sea, estaba... había baches, pero no como ahorita está así ya de feo. De hecho, ya todavía tiene como ocho días que pasar la máquina, pero ya... así ya quedó. Sí que arregla porque pues es para todos, o sea, para lo que es la comunidad de pueblo de Tultepe, Lerma, San Mateo Tenco. Ya que en este poblado los fines de semana se dedican a la venta de muebles y se han visto afectados en dicha actividad económica. Gabriela Galatuar, Meganoticias. Gabriela Galatuar, Meganoticias.